Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas Que le ponga la arañita de Martita, se juega Le gusta la arañita de Martita Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Saca las tarjetas perico Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz No te intervientas el perico Vamos a ver con esta canción que viene para seguir grabando este centro Y lo hacemos todo rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Disfruté solo Blanca, Yasmin Martínez, 15 primaveras Felicidades, una buena Vamos a meternos una huarachita Vamos a huarachar que mejor Hacer algo de rumba sabrosa Esencial desde Cuba Donde se hace la mejor música santera Selena y rutinio El tema se llama Santa Bárbara bendita Para mi compadre Tioja Para su esposa Betty Para su hija Sus hijas Paola Un saludo esencial Para ellas Para Fanny Que ya no nos habla O ya no ve bien O que paso ahí Un saludo para ella con cariño Que bonita familia Vamos a bailar Santa Bárbara bendita Para ti surge mi lira Santa Bárbara bendita Para ti surge mi lira Y con emoción se inspira Ante tu imagen bonita Que viva chango Arroz Que viva chango Con voluntad infinita Arranco del corazón La melodiosa expresión Pidiendo que desde el cielo Nos envíes tu consuelo Y tu santa Echa de compadre Víctor Que viva chango Su domadora Que viva chango A los cielos pa' allá Que viva chango Que viva chango Señores Virgen venerada y pura Para mi sacado A las almas vagantes Este talibán Santa Bárbara bendita Para el pátula Las creencias igual Echa de sabor ¿Cómo se llama? Que viva chango Que viva chango Que viva chango Que viva chango Señor de él Ese famosísimo colesterol Con alegría y ternura El colesterol 150 kilos de sabor Digo Junto a tu corazón Hay calculándole más o menos Y tu santísima espada Que viva chango Que viva chango Que viva chango Que viva chango Para los pipers del barrio de Penny El amigo cuetero Ajá Sonido Siboney Antes de Sibonoso Que le gusta el cotizado Cotizado Sonido Siboney El tres El tres Así sabecito el tres Es cubano Juan Carlos El pollo Juan Carlos el pollo Acabina Adelé Para Discomovi Forerbe Discomovi Forerbe Y la fiesta latina Horacio La Voz DJ Servan Santa Barbara Te pido Que riegues Con tu fluido Tu sangre Que le odio Que le odio Que le odio Que viva chango Arroz Que viva chango H Que viva chango Que viva chango Señores H Que viva chango H Que viva chango Que viva chango Señores Con alegría Y ternura Quiero llevar mi trovada Esta noche Para los cotizados Si Que lo bueno ilumina Y el cotizado Para la mano De la plaza Que viva chango Que viva chango Que viva chango Que viva chango Señores Échale tres papá Échale tres La pianola mágica Llega la pianola Échale procesador Ingeniero Que cambios y cocina Sores el chinón De las carinas A mi comoda El vieja Y los mandrotes De la un help Siempre Maikin Vinares En Sibonet Sonido Sibonet En nombre de mi nación Santa Bárbara te pido En nombre de mi nación Santa Bárbara te pido Que riegues con tu fluido Tu sagrada bendición Que viva chango Ago Que viva chango H Que viva chango Que viva chango Señores Yo también de corazón Te daré mi murmurío Con orgullo y poderío Haré que tu nombre suba Y en el nombre de mi Cuba Este saludo te envío Que se va chango Que se va chango Que viva chango Que 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 viva chango Señores La música santera La música de Cuba Para ustedes Celina Y Rutilio Para seguir bailando Este día musical Vamos a continuar Mira mami Te acuerdas cuando antes Le dábamos con él Pa' arriba Pa' abajo Lento Lento Pa' abajo